Hola a todos, bienvenido a mi canal de YouTube, mi nombre es Marlon y en este video veremos como hacer el pago del F29 y van a ver los asientos que se generan automáticamente bueno, primero que nada, en DJ, configuración del F29 tenemos que configurar estas cuestas que están acá y el diario que vamos a utilizar para F29 y acá muestro como serían los asientos estándar para este módulo vamos ahora a las declaraciones, buscamos F29, pulsamos sobre crear seleccionamos el diario, aquí sería F29 en la forma de pago seleccionamos banco, que es como vamos a pagar el IVA crédito fiscal, vamos a suponer que 150 y el débito 200 vamos a suponer que impuesto segunda categoría tengo 1000 pesos impuesto del 10% 2000 y PPM voy a pagar 5000 ya, por tanto el total a pagar acá va a ser 58.000 vamos a guardar, cargar datos pasaría este paso a cargado hacemos el asiento de IVA fíjense que acá se generó el asiento de IVA tenemos 150.000 al IVA crédito fiscal al débito 200.000 IVA pagar sería 50.000, se me carga esa cuenta voy a pulsar pago del F29 ahí está pagado el F29, se genera el segundo asiento que sería todo lo que voy a pagar contra banco sería 58.000 contra 58.000 que es lo que habíamos hablado acá y con eso terminamos el proceso de pago del formulario 29 no hay no hay no hay no hay no hay